El presidente de la República, Luisa Binader, designó a un nuevo director de la Policía Nacional. Su nombre es Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue ascendido a mayor general para ocupar la dirección de la policía, según la orden presidencial que puso en retiro al saliente director Eduardo Alberto Ten. Ten había cumplido el pasado 17 de octubre dos años en el cargo, tiempo máximo permitido por la Ley Orgánica 590-16 de la institución. Durante su carrera ocupó diversas posiciones, director de la DGC, director adjunto de Investigaciones Criminales DICRIN, con asiento en Igué, comandante del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones, comandante del Departamento de Investigaciones de Hurto al Patrimonio Público, también fue comandante del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, comandante de puertos y aeropuertos del país por la Interpol, jefe de Investigaciones de Delitos Monetarios y jefe de Investigaciones de Pasaportes, entre otras funciones.